Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. A las consecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales. En donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senado.gov.co. Siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. ¡Bienvenidos! Hoy, 6 de junio, se celebra el Día del Campesino en nuestro país. Fecha que quedó establecida desde 1965 durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Así, el primer domingo de este mes, se reconocen las labores de todos los campesinos y campesinas. Desde Voces del Senado, queremos enviar un saludo muy especial y un montón de gracias a todos los que elaboran y labran el campo. Permitiendo que haya alimento en nuestras mesas. Muchas gracias. Nuestra periodista Noensi Mosquera habló con varios senadores y nos tiene el siguiente mensaje. Nos encontramos en el programa Voces del Senado con la senadora Amanda Rocío González. Senadora, el mensaje que usted le quiere enviar a toda nuestra población campesina en Colombia. Hola, Noensi. Muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para todo el equipo de trabajo, para todos los oyentes de Voces del Senado. Quiero decirles que el Día del Campesino es muy especial porque busca exaltar la importante labor de los hombres y las mujeres que han dedicado toda su vida a labrar la tierra colombiana para producir alimentos. La fecha hoy cobra más relevancia en estos tiempos de pandemia porque mientras que el país se detuvo, los campesinos no han parado de trabajar para garantizar el abastecimiento de cada hogar y la seguridad alimentaria del país. Mis raíces, como las de la gran mayoría de colombianos, son campesinas. Conozco de primera mano las potencialidades que tiene ubicación geográfica del territorio nacional para que prosperen los cultivos, la ganadería, la piscicultura y demás. Sin embargo, también he vivido las dificultades y toda la inequidad que se vive en las zonas rurales. Por eso he trabajado desde la Comisión Sexta, gestionando vías terciarias e infraestructura para estos territorios y que de esta manera se avance en su inclusión. Este día, además de homenajear a los campesinos, debe servir para que las ramas del poder público y todos los colombianos volteen su mirada a la ruralidad para que trabajemos en conjunto para dignificar la labor de esos hombres y mujeres. Soy su senadora orgullosamente campesina. Feliz día a todos. Dios los bendiga. Un abrazo. Senador Juan Luis Castro Córdoba. Nos encontramos en el marco del Día Nacional del Campesino. Y en medio de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a toda esta población? Creo de todo darles las gracias porque son los que básicamente nos están alimentando y la solidaridad con ellos por la falta de compromiso que ha tenido el gobierno nacional en ayudar al campesino de Colombia por las deudas históricas que tiene este país con ellos en términos de la tenencia de tierra y porque definitivamente la agenda de estos gobiernos, de este país, no ha tenido al campo como una prioridad. Desde el Senado de la República, nuestro partido de Alianza Verde, nosotros tenemos un compromiso gigantesco, es una de nuestras prioridades y vamos a seguir luchando para que las condiciones del campesino colombiano definitivamente cambien y sean parte fundamental del desarrollo de este país. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer Vicepresidente Honorio Enrique Espinedo Segundo Vicepresidente Alexander López Maya El Secretario General Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rají A continuación nuestros titulares Senadores de la Comisión de Derechos Humanos señalaron que las gestiones adelantadas por el gobierno en ayudas a distintas zonas del país van por buen camino. Opiniones divididas al interior de la Comisión Segunda por la gestión adelantada por el Alto Comisionado para la Paz frente al cumplimiento en acuerdos firmados en La Habana. Audiencia pública para analizar acto legislativo que condena a cadena perpetua a quienes cometieron delitos sexuales contra menores dejó varios cuestionamientos al interior de la Comisión Primera sobre la viabilidad de dicha iniciativa. A pesar de los avances positivos al interior de las cárceles del país durante la pandemia, los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial coincidieron en la necesidad de seguir trabajando más en el proceso de resocialización de los recursos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Frente a las diferentes problemáticas de carácter social que han surgido por la pandemia del COVID-19 en el país, los senadores de la Comisión de Derechos Humanos se reunieron con entidades del gobierno y organizaciones civiles para identificar cuáles han sido los avances ante esta situación y qué hace falta por mejorar en las ayudas a los ciudadanos que se encuentren en las condiciones más vulnerables. Más detalles de este informe con el periodista César Alexander Ariza. Dentro de las gestiones adelantadas, el viceministro del Interior, Carlos Baena, destacó las ayudas que están llegando a la Guajira en materia alimentaria y de medidas de protección sanitaria. También se logró coordinar con bomberos el envío de 13 carros tanques a la Guajira, acorde con la necesidad que habían manifestado las comunidades de esa región del país. Y por supuesto, hemos venido haciendo una labor de interlocución, de articulación con los diferentes ministerios, ya de cara a lo que tiene que ver con el COVID y cómo contrarrestar sus efectos desde la perspectiva de las comunidades indígenas, articulando un sistema de salud propio que se llama CISTI. Y por medio de este sistema, lo que se busca es que los médicos tradicionales y los saberes tradicionales, ancestrales de las comunidades indígenas, sean articulados con criterios propios de la medicina occidental y que haya presupuestos para estos efectos. Asimismo, la senadora del partido Mira, Ideli Sarazo, manifestó que se debe seguir trabajando para atender los casos que atenten contra el bienestar de los menores. Y cómo la articulación interinstitucional en cabeza del Ministerio de Salud, pues ya ha ido dando también sus frutos toda vez que se han generado más acciones en bien, en beneficio de las familias colombianas y muy especialmente para atender esa problemática que aquí analizamos como es la violencia intrafamiliar, pero muy especialmente a lo que tiene que ver hacia nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, pues que así como nosotros se han visto también obligados a confinarse y tienen sobre sí un gran peso, el peso de no poder compartir con niños de su misma edad, de salir, de estar en los diferentes colegios, en los entornos que para ellos y que para nosotros pues obviamente son necesarios, pero que también hay que analizar y considerar pues que estamos también a merced de las disposiciones del gobierno nacional, de las autoridades. Para la representante por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Cortés Correa, la entidad ha mantenido contacto directo con la población a través de la línea 141, en donde han identificado riesgos de salud mental para niños, niñas y adolescentes. A la fecha, desde el 12 de marzo, hemos recibido y se han recibido a la línea 141, 23.182 reportes o solicitudes y denuncias con relación a temas de violencia en contra de niños, niñas y niñas y adolescentes que han necesariamente activado nuestras defensorías de familia, pero asimismo se ha fortalecido la 141 en temas de acompañamiento a los cuidadores y a los padres, porque lo que hemos identificado es que muchas de estas llamadas que estamos recibiendo desde el ICBF que tienen que ver también con problemas aún más complejos en nuestros niños, niñas y adolescentes, que tienen que ver con temas de ansiedad, con temas de depresión y con temas de conductas suicidas. En este sentido, se ha venido fortaleciendo de manera significativa la línea 141, en articulación con el Ministerio de Salud, con el fin de poder tener una especie de teleconsultas y de asistencia a las personas que llaman manifestando como este tipo de situaciones que son igualmente preocupantes. Finalmente, el presidente de la Comisión y senador del Partido Colombia Justa Libres, Edgar Palacio, solicitó al presidente de la República intervenir a favor de los niños y aseguró que es en estos momentos donde más se trabajará de la mano con los organismos del Estado. También encuentro que el virus nos puso de acuerdo a todos, logró un consenso que no logramos nosotros desde la sociedad política, desde el Estado. Puso al Estado a trabajar más. Estaba trabajando, pero ahora trabaja mucho más a favor de los colombianos. Nos puso a hacer la redistribución de ingresos que no habíamos logrado por acuerdo político. Nos toca hoy hacer esa redistribución de ingresos con transferencias, con subsidios, y eso nos permite organizar una sociedad de una forma más justa. Entonces, ahí tenemos unos puntos de acuerdo y que esta comisión, de manera permanente, y el Estado ha estado en permanente diálogo, en contacto a través de la Comisión Económica, de las diversas comisiones del Congreso de la República, eso legitima al Estado por un lado, pero también genera esa, diríamos, fortaleza tanto al Estado en legitimidad como el poder servir. Estamos para resolver los problemas y ayudar a todos los colombianos. Voces del Senado Dada la preocupación de algunos senadores en el tema del cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con las FARC en La Habana, los integrantes de la Comisión Segunda se reunieron con el alto comisionado Miguel Ceballos en un debate en el que profundizaron además sobre las gestiones adelantadas por él mismo y su efectividad frente a la situación de violencia que atraviesa el país. Más información con nuestra periodista Gloria Moncayo. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, fue enfático en destacar su compromiso en defender los derechos de las víctimas y trabajar en diálogos de paz con grupos armados. Hay una gran labor que nosotros desarrollamos haciendo pedagogía precisamente del acuerdo de paz. Ahí están todos los enlaces de la difusión de los acuerdos de paz porque es nuestra obligación, pero también es nuestra convicción ética, que es el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. Ahí el señor presidente me ha nombrado como su delegado. Esa es una instancia supremamente importante porque tiene no solamente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, esa comisión está, y como lo dice la propia ley que la crea, orientada al desmantelamiento de los grupos armados que afectan, por supuesto, a los defensores de derechos humanos. Y ahí es donde yo veo que vale la pena resaltar una de las funciones de este comisionado de paz. Nosotros tenemos que proteger a los líderes y lideresas, pero lo primero que tenemos que hacer para eso es desactivar estos grupos que, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, son quienes cometen la mayor cantidad de crímenes y amenazas contra las lideresas y los líderes sociales. Por su parte, el senador del partido Polo Democrático y citante Iván Cepeda expresó que el comisionado no está trabajando para brindar garantías ni dar cumplimiento al acuerdo de paz. Yo veo que todos estos asuntos que usted destaca, como si fueran el balance non plus ultra de su gestión, pues, en buena parte, tengo que decirse lo corresponden tal vez a otro tipo de labores que yo no menosprecio, por supuesto, pero que no tienen que ver con el asunto esencial. Su labor principal, señor comisionado, es resolver los problemas que tienen que ver con las condiciones que permitan resolver el conflicto armado en Colombia. Y eso es lo que usted no ha hecho. Y es más, lo que está aquí en discusión es que ha hecho lo contrario. Porque ese es el otro aspecto que, precisamente, aquí está en discusión. Es el tema que usted resalta, de que los acuerdos se deben cumplir con buena fe. Pues, eso es lo que le estamos reclamando a usted, precisamente. Usted no puede mezclar la función de un país garante de paz con los deberes que tiene la comunidad internacional de combatir el terrorismo. Por favor, sea serio, sea responsable. Un país que se compromete a ser garante de paz, por supuesto que tiene unas obligaciones ante la comunidad internacional, que no es la de cualquier país, o necesito explicarse. No obstante, el senador Ernesto Macías, del Partido Centro Democrático, manifestó que no se debe poner en duda el compromiso que tiene el presidente de la República con los colombianos para enfrentar el conflicto armado en el país. En cuanto tiene que ver con este debate al comisionado de paz, se ha vuelto o se ha vuelto también costumbre escuchar los debates a las personas, es decir, a los funcionarios puntualmente, porque no los quieren ver allí y les piden la renuncia, los amenazan. En este caso del comisionado, Ceballos no le anuncian moción de censura porque la ley no lo permite, o si no, ya también se la hubieran anunciado. Entonces, se ha vuelto costumbre pedir la renuncia y preguntarle, imagínese, hasta con quién se reúnen, por Dios. Es decir, los que critican aquello de que también nos unimos a esas críticas de los seguimientos, de cómo le llaman eso, las chuzadas, aquí lo hacen a través de preguntas, en debates, ¿con quién se reúne? El doctor Ceballos lo que hace es cumplir con la Constitución y la ley, pero especialmente cumplir el mandato encomendado por el presidente de la República de buscar el sometimiento a la legalidad de los grupos armados organizados. Sin embargo, el senador del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, calificó la actuación del alto comisionado como ineficiente y puntualizó en que debe salir de su cargo. El señor comisionado de paz no debería seguir ostentando ese título en nombre del Estado colombiano y no debería mantener la responsabilidad que no ha cumplido a la fecha para garantizar el derecho a la paz de los colombianos, que es su principal obligación constitucional y legal. Por varias razones. Primero, por una gestión ineficiente. El señor comisionado de paz y el gobierno del presidente Duque no ha presentado una sola iniciativa legislativa en la implementación del acuerdo de paz. Segundo, porque el señor comisionado de paz se pronuncia una y otra vez contra los derechos de las víctimas. No ha movido un solo dedo, por ejemplo, para la extensión de la ley de víctimas, que fue previa y que facilitó el acuerdo de paz con las FARC, pero además se ha pronunciado una y otra vez contra las 16 curules que tienen derecho las víctimas, porque el señor comisionado de paz no solo no ha facilitado, sino que ha obstruido el avance de un proceso de diálogo y negociación con el ELN. Se ha dedicado a hacer lobby contra Cuba y contra la comunidad internacional que nos ha ayudado en la búsqueda de la paz de los colombianos. Nosotros tenemos un comisionado de paz que alaba a los halcones en vez de cultivar y proteger las palomas de la paz. Voces del Senado Uno de los proyectos de acto legislativo más controversiales al interior del Congreso es el que contempla la cadena perpetua para quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores, dadas las proporciones que la norma abarca. Es por eso que senadores de la Comisión Primera convocaron a una audiencia pública a juristas y expertos en el tema, cuales dieron una perspectiva más aterrizada sobre las variables que existen al aprobar esta iniciativa. Más información con nuestro periodista César Alexander Ariza. La mayoría de los invitados calificó como innecesario el proyecto de acto legislativo, tal como lo afirmó la directora de la Corporación Humanas Colombia, Adriana Benjumea, quien pidió que se tenga en cuenta la resocialización para quienes cometieron estos delitos y por ende esto genere un cambio. Este país ha creado un derecho penal con una tensión entre el castigo y la resocialización. Sigue creyendo en la lógica de la resocialización, pero una medida como es, acepta el fracaso de la resocialización, acepta que ha puesto recursos de los impuestos, tiene todo un aparato de justicia que no ha sido capaz de responder a la resocialización. La pregunta que algunos de los colegas mencionaban es, ¿no ha dado respuesta a la resocialización en los delitos sexuales? ¿O realmente este país tiene políticas de resocialización que vayan de la mano de prevenir la reincidencia? Creo que ahí hay una pregunta responsable para el sistema de justicia, pero también para los y las legisladoras de por qué hoy renunciar a la resocialización y de cuántos más delitos quisiera renunciar a ese componente que además está contenido como un enfoque de proyección de nuestro derecho penal. Asimismo, el senador Temístocles Ortega del Partido Cambio Radical insistió en la necesidad de revisar esta iniciativa a la cadena perpetua si su efecto termina siendo negativo. Y esto nos pone a nosotros, a los congresistas, sobre todo a esta comisión, en la necesidad de mirar estas cosas con mucha responsabilidad, con sensatez, como lo han dicho ellos. Entonces se trata de aumentar la pena de un delito en determinada cantidad de años, o de transformarla en cadena perpetua o no, no. Quizá eso es lo menos importante en una Constitución. Y el llamado que han hecho aquí los académicos en ese sentido es nuclear, ¿no? Nos han dicho entre sus cosas, sin decirlo, nos han dicho, vuelvan ustedes a las épocas de los clásicos. Miren la Quintiliano, el primer quizá intérprete sistemático de la Constitución, que por supuesto recibió apoyos de los retóricos anteriores, como Georgias, como Aristóteles, como Cicerón. Eso tiene allá sus raíces. No es tan elemental, no es una tarea de carpintería, de mecánica, ni es una tarea para calmar los ánimos de un pueblo necesitado y angustiado por la falta de justicia. Por su parte, Rodrigo Primi, jurista experto en derecho constitucional, afirmó que hay otras maneras de actuar en la prevención de estos crímenes y evitar la impunidad en estos procesos. En las observaciones finales, en las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño le hizo al Estado colombiano en la revisión de la situación de la niñez en el 2015, hizo específicamente recomendaciones en esos temas, como por ejemplo, que haya mecanismos prontos de detección de niños en situación de riesgo, que haya denuncia confidencial obligatoria y de forma adaptada a los niños y que por consiguiente también se haga cumplir las obligaciones de los personales médicos de denunciar los casos de violencia sexual para que se puedan investigar en forma proactiva. Entonces, hay mecanismos alternativos para mejorar la prevención de esos crímenes y, como fue señalado a partir del clásico el derecho penal becaría, pero también estudios contemporáneos como los del profesor Ragin, lo que logra prevenir y lo que logra disuadir no es tanto la intensidad de la pena, sino la certeza de la misma. Y Colombia tiene esa paradoja de tener hoy penas muy altas, que algunos consideramos incluso excesivamente altas, mientras que hay una impunidad muy alta. Y entonces subir las penas es generar un efecto simbólico, dar la impresión de protección, mientras los criminales sienten que pueden seguir actuando impunemente porque hay total ineficacia en la investigación penal. De igual manera, el senador Roy Barreras, del partido de la U, consideró que estas medidas exigen una mirada objetiva que tenga en cuenta el impacto que tendrá en la ciudadanía. Dije y reitero que los legisladores en el mundo tenemos una paradoja. O escuchamos las emociones, la indignación popular, la voz plebiscitaria, o asumimos el papel de líderes de una sociedad para filtrar las emociones a través de la argumentación racional. Por supuesto que uno puede suponer que la democracia representativa debe ser reemplazada hoy por las redes sociales. Nosotros, muchos de nosotros creemos lo contrario, que ahora más que nunca es indispensable el juicioso ejercicio de los congresos y los parlamentos. Y me parece que las emociones no son buenas consejeras para reformar constituciones. Pero quería hacer esa precisión porque lo que la gente en la calle quiere es castigo efectivo contra los criminales que violan niños. Voces del Senado Muchas han sido las discusiones al interior del Congreso alrededor del tema carcelario en donde a inicios de la pandemia se temía un contagio masivo. No obstante, en la reunión que sostuvieron los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial con los directores de los centros penitenciarios del país y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, se llegó a diversas conclusiones más allá de la crisis sanitaria. Ampliación de este tema con nuestro periodista César Alexander Ariza. El director del Centro Carcelario, Miguel Ángel Rodríguez, calificó la gestión al interior del plantel y señaló la implementación de recursos médicos para la protección de los reclusos. Y es así como ya podemos dar, si bien no un parte de victorias y un parte de tranquilidad al no presentarse ninguna urgencia. No tenemos ningún interno en el momento de los 755 que estén en una UCI o que tengan ni siquiera en los hospitales. Entonces podemos estar tranquilos porque a hoy tenemos 386 personas que ya tienen más de un mes con su prueba positiva. Es decir que en teoría podríamos decir que ya lo peor de la enfermedad ha avanzado para ellos y que ya tendríamos que estar a la espera de los protocolos de salud pública o del Ministerio de Salud referente a cómo se declararía para saber si ellos siguen dentro de su aislamiento o ya se consideran sanados. No obstante, el senador Jorge Eduardo Londoño del Partido Alianza Verde consideró que la problemática del sistema carcelario radica en un tema de estructura. De tal manera que la situación carcelaria no se va a resolver si no tomamos medidas de fondo. Miren, en los últimos 15 años se han construido de infraestructura carcelaria más del 120% y en esos mismos años la cantidad de personas que han ingresado a los establecimientos es del 300 y pico por ciento. No hay forma de resolver este problema con esta mentalidad que tenemos y lo dice alguien que tuvo directa relación y responsabilidad con ese sector. Nuestros directores de cárceles todos ponen la mejor actitud pero será muy difícil. Y más del 90% de los internos pertenecen a los estratos 1 y 2. Es decir, nosotros estamos echándole la culpa de la ineficiencia de un Estado inequitativo o injusto a unas personas que en su mayoría tienen que recurrir al crimen para poder subsistir. Asimismo, el citante y senador por el Partido Colombia Justa Libres Eduardo Pacheco expresó que debe darse garantías a la resocialización de los reclusos. Entonces, puntualizo diciendo en el tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto o sea, individualmente considerado como tal. Se verifica a través de la educación como sabiamente acotaba la psicóloga la instrucción, el trabajo y actividad cultural recreativa y deportiva y las relaciones de la familia. De manera reiterada, la Corte Constitucional en su sentencia declaratoria y de otros organismos han manifestado que no se cumple el objetivo de tratamiento penitenciario ni la reducción de la reincidencia como resultado del hacinamiento la falta de recursos humanos, financieros la infraestructura inadecuada entre muchos otros. Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello indicó que estas medidas ya se empiezan a implementar con la contratación de personal encargado de evaluar estos casos. Nosotros, en el 2018, se ordenó y se estableció el incremento de la planta de personal del cuerpo de custodia en 2.800 personas. Estamos en este momento, estábamos antes del COVID, en la convocatoria para implementar esa planta de personal de 2.800 personas para tener y reforzar el grupo disciplinario, reforzar en resocialización el grupo de psicólogos, trabajadores sociales y sociólogos y reforzar el grupo de abogados para que en los equipos jurídicos de cada centro penitenciario pueda ser más rápido el análisis y el conteo de los beneficios por comportamiento bueno, por trabajo, etcétera, y así salgan a libertad muchos privados de la libertad porque ahí tenía o existía un represamiento entre los jueces y las oficinas jurídicas. A su vez, el senador Miguel Amín del partido de la U aseguró que este momento es la oportunidad perfecta para replantear el sistema carcelario en pro de mejorar la calidad y el futuro de quienes se encuentran privados de la libertad. Ministra, hay que aprovechar estas situaciones que hoy estamos viviendo. No es para nadie secreto que esta pandemia ha desnudado al país en todo sentido de la palabra, en la salud, en educación, en todo, en todo. Yo creo que este es el momento, Ministra, solicitarle de manera muy especial, así como lo está haciendo para luchar contra la pandemia del COVID-19. Es que podamos utilizar estos momentos para presentar una propuesta que realmente sea de fondo para decir ese comportamiento de las cárceles hoy mejoran sustancialmente. No estoy de desacuerdo con la privatización o entregarle también las cárceles a las empresas privadas. Yo pienso que hay que buscar que la calidad del precio, la calidad del precio, la calidad de la gente que queremos resocializar salga de mejor forma. Porque lo que estamos viendo es que este hacinamiento nos perjudica sustancialmente en el tráfico de droga, en el consumo de droga, en la violencia, realmente darles unos cambios profundos a la red carcelaria de este país y a la penitenciaria. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado God Code y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. ¡Vuelve la chispa de la roguera! Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado gopco. No nos cansaremos de decirlo. No olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Recordemos salir de nuestros hogares solo en situaciones de estricta necesidad. Además del lavado de manos y la desinfección, todos unidos podemos vencer este virus. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas, trabajo periodístico Gloria Moncayo, César Alexander Arisa Álvarez, Hernando León Banegas y Novensi Mosquera, bajo la producción de Carlos Mario Segura Romero y la locución de Edgar Segura. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita los de los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana.